Estamos ya comunicados con Gustavo Menéndez, titular del Grupo La Provincia. No, me dicen que se acaba de cortar. Bueno, aprovecho y te cuento un poco lo que estábamos escuchando sobre las internas. Bueno, ahí Cristina en una aparición pública en un canal de televisión hablando sobre la generación diezmada. Juan Grabois que recoge de alguna manera la frase y haciéndose cargo. Ahí apareciendo Luis Barrio Nuevo nuevamente apoyando a Guado de Pedro. Bueno, ahí ya tenemos la nota al aire. Te contábamos, ya estamos... Hola, Gustavo Menéndez, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voto 2023. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Estamos hablando con Gustavo Menéndez, titular del Grupo Provincia. Gustavo, ¿vas a ser candidato a intendente de Merlo en el 2023? Voy a ser candidato aquí nuevamente en Merlo, intentando colaborar con todo el peronismo, ¿no? Para la provincia, para la nación. Y siempre Merlo aporta un granito de arena en la elección general. Pero sin dudarlo, Gustavo, un municipio muy grande y que aporta muchos votantes a nivel provincial. Sí, 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 es un municipio de los más grandes, que es el décimo tercero en la República Argentina. Así que sí, sí, es importante electoralmente. Y bueno, esperamos siempre estar a la altura de las circunstancias y poder ayudar a nuestro movimiento a lograr el triunfo a nivel provincial y a nivel nacional también, ¿no? Gustavo, ¿cuáles son los temas pendientes de los municipios? No solamente de Merlo, sino a nivel general. No, básicamente es a Buenos Aires. Después de haberse desfinanciado con esos 8 puntos de coparticipación por la época del gobernador Andandaris, el mayor problema que tenemos, la mayor deuda es de infraestructura. Bien. No solamente en el corruano, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, con esa enorme cantidad de dinero que se cedió en aquel entonces, la provincia de Buenos Aires se transformó en una provincia rica por lo que genera, pero de las más pobres por lo que recibe a cambio de lo que genera. Entonces, eso hizo que haya un retraso fenomenal en materia de infraestructura en toda la provincia. Si bien Axel ha hecho un montón, gracias a la colaboración del gobierno nacional, de Alberto, de Cristina, siempre se depende de las relaciones personales entre el gobernador y el presidente, el gobierno nacional, para poder suplir esa gran cantidad de dinero que hace muchos años perdió la provincia de Buenos Aires. Bien. Gustavo, ¿y cuánto y cómo afecta todo este contexto económico en los municipios? Digo, contexto económico nacional, ¿y cuánto afecta a los municipios? De una forma que afecta a las familias argentinas, drásticamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, a la hora de hacer obras de infraestructura, muchos insumos que están dolarizados, y con el proceso inflacionario agravando la situación, hace que tengamos que tener mucho, mucho cuidado, mucha planificación previa para poder concretar las obras. Pero bueno, aún así, se han hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas desde el 2019 a esta parte, ¿no? En materia de caminos, calles, obras hidráulicas, puentes. Nosotros inauguramos hace poco el campus universitario, que en otro momento hubiera sido impensable para Merlo. Hemos obtenido, finalmente, la posibilidad de tener nuestro propio departamento judicial, que está trabajando en eso. Hicimos dos hospitales, hicimos un hospital-escuela para la universidad, para formar odontólogos, estamos ahora construyendo el quinto hospital en la ciudad de Mariano Acosta, se ha trabajado mucho en materia de infraestructura lumínica, pero claro, la deuda en infraestructura es tan grande que todavía hay cerca de 13.000 cuadras de tierra, dentro de las 23.000 cuadras pobladas que tenemos. Bueno, digo, el municipio de Merlo, en este caso, no es la excepción de todos los males que sufrió el país, la pandemia, bueno, la guerra, todas las cuestiones, digamos, que indudablemente afectan. No, no, por supuesto que no. Por eso quiero resaltar que aún con todos los grandes problemas que hemos tenido en estos últimos tres años y medio, algunos que han afectado a la humanidad, como fue la pandemia, que tuvo efectos devastadores, no solamente por la pérdida de vidas humanas, sino también por las graves consecuencias económicas en las que ha asumido, la verdad, a la totalidad del planeta Tierra, ¿no? Sí. Todos sus integrantes. Y también la guerra en Europa, que le sale carísimo a todo el mundo. Uno piensa que la guerra es en Europa y que a nosotros no nos afecta, pero eso genera daño económico tremendo, aún a quienes no participamos ni tenemos nada que ver con esa guerra. Y después, bueno, la Argentina con una de las sequías más tremendas totalmente de los últimos cien años. Así que, bueno, fueron muchos factores que conspiraron en contra. Aún así, se han hecho muchísima cantidad de horas, se han atendido muchísimas cantidades de cuestiones, como fue en la pandemia, donde en la República Argentina a ningún argentino le ha faltado una cama de terapia intensiva, un respirador o una vacuna a la hora de enfrentar esa pandemia. Así que eso es una fortaleza, sobre todo comparándolo con otros países del mundo supuestamente más avanzados, ¿no? Estamos hablando con Gustavo Menéndez, titular del Grupo La Provincia. Gustavo, voy un poquito a la política. Alberto Fernández insiste con las PASO, el kirchnerismo reclama candidato de unidad. ¿Cómo ves la interna ahí y la posibilidad de una PASO, concretamente? No, bueno, yo creo que existen todas las posibilidades. En primer lugar, creo que lo más sano, yo soy un hombre de consenso. A mí me gusta sentarme en una mesa con todos nuestros compañeros y ponernos de acuerdo. En caso que el camino del consenso no fuese suficiente, bueno, las PASO es la otra forma que tenemos de resolver alguna disidencia o alguna diferencia de forma más que de fondo en caso de que no se pueda arribar a ese acuerdo. Así que están las dos posibilidades abiertas. Y me preguntás, yo prefiero llegar a un acuerdo. A un acuerdo, perfecto. En caso de que eso no sea necesario, bienvenido a la PASO. Lo importante es que todos estemos dentro del mismo espacio y que luego del resultado de esa hipotética elección interna, a ese PASO, estemos todos más fortalecidos y más unidos que nunca. Gustavo, ¿te gusta Guado como candidato? Sí, me gusta mucho Guado como candidato. Es un hombre joven, pero a la vez con gran experiencia, con gran conocimiento del Estado, con una valía personal, con honestidad general e intelectual, un gran caminador, conoce el país, desde el Ministerio ha trabajado muchísimo, muy cercano a los gobernadores, sí creo que es un buen candidato. Pero también hay otros compañeros y compañeras que están por lo menos pensando también en presentarse a competir y me parece muy bien y muy sano. Yo preferiría el caso de no ser Cristina, por más que todos los análisis políticos indican que Cristina no sería el presidente de la elección. Si vos me decís mi primera opción, me encantaría que fuera Cristina, por un montón de cuestiones. Pero en caso de no ser Cristina, sí, me gusta Guado y también valoro a todos los demás potenciales candidatos que tenemos. Estamos hablando con Gustavo Menéndez, titular del Grupo La Provincia. A ver, con Cristina fuera de la pelea, percibiendo que Massa, esta es una opinión personal mía, obviamente, complicado con la economía, ¿cómo lo ves a Kicillof? Ayer, en una radio, Bianco dijo que si Cristina se lo pide, Kicillof sería candidato a presidente. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? No, puede ser, sí, sí. Axel es el dirigente de nuestro espacio, que mejor mide a priori. Él ha hecho un buen trabajo desde la Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, es una de las figuras de nuestro partido. De Sergio Massa, también opino que él ha prestado un servicio patriótico, absolutamente patriótico, a la República Argentina. Hay que defenderse, valorárselo, más allá de las circunstancias coyunturales, que puedan presentarse, pero también son más preparados de su generación. Bien. Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Hola. Hola, Gustavo, ¿me escuchás? Hola. Hola, Gustavo, ¿me escuchás? Te escuchamos un poco entrecortado. Ahora sí, ahora te escucho. Bueno, gracias, Gustavo, por la comunicación. Está un poco complicada. Bueno, agradecerte tu tiempo. Él es Gustavo Menéndez, titular del Grupo Provincia aquí en Voto 2023.